20 años de existencia cumplió el Centro Volcanológico de los Andes del Sur. Por lo mismo, el director nacional de CERNAGEOMIN y el jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica de Chile llegaron hasta Temuco para ser parte de la ceremonia de aniversario. Estamos contentos de hacer una conmemoración de algo bastante simbólico. Son 20 años del Observatorio Volcanológico Andes del Sur que ha ido creciendo y que hoy día tenemos orgullo de decir que es el observatorio más grande en cantidad de volcanes que está monitoreando en el mundo. Es un observatorio de primer nivel que está en Temuco que cuenta con profesionales de primer nivel. El Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur es la principal unidad encargada del monitoreo instrumental de los volcanes activos del país. Estos 45 volcanes que hoy día se están monitoreando, sus datos, sus señales son recibidas en este lugar y analizadas por profesionales especializados que son capaces de hacer un diagnóstico de la situación y recomendar cursos de acción en caso de reactivación de estos sistemas que pudieran culminar en erupción. Ambas autoridades destacaron la gran labor que el centro ha cumplido durante todos estos años, convirtiéndose en el observatorio que más volcanes monitorea a nivel mundial, con un total de 45 macizos. Además, en la ceremonia hubo tiempo para entregar un reconocimiento a aquellos destacados funcionarios del observatorio. Estoy emocionado por la trayectoria que tuvo una idea loca hace 27 años, mientras trabajábamos con un colega en el volcán Yaima, financiado por Fondesit. Se nos ocurrió una noche después de cenar en un hotel en Curacautín, la idea de que los volcanes chilenos eran tan activos que ameritaban ser vigilados, ser monitoreados en forma permanente. Por otro lado, las autoridades dieron a conocer el proyecto que pretende inaugurar en un par de años un nuevo observatorio en la Patagonia.